¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Inversión Federal. Sergio Uñac entregó más de 1.700 millones de pesos a los 19 intendentes por el Fondo de Desarrollo Regional. Con esos recursos ejecutarán obra pública en el transcurso del año. Primero la educación. Para unificar criterios y estrategias de trabajo se reunieron referentes de planes y programas nacionales y jurisdiccionales. Acordaron líneas de acción para el presente ciclo lectivo. Al servicio de la comunidad. Fue muy emotivo el acto de cambio de abanderados e inicio del ciclo lectivo de la Escuela de Seguridad. Asistieron autoridades gubernamentales y académicas. Un consagrado. El sanjuanino Brian Bordón fue convocado para los Juegos para Panamericanos de Colombia. Durante el pasado fin de semana el sanjuanino del programa de Deporto Adaptado recibió la gran noticia. Esto fue San Juan en Noticias.